Empezamos Permita rapidito, voy a hacer este video rápido Así que nada, pum pam Si escuchan un ruido detrás No puedo controlar eso Voy a buscar un mejor lugar para dejar de tener ruidos A ver que pasa, no se que va a pasar No se si me va a gustar Así que nada, puff Te extrañaba, pero bueno 10, 14 de febrero Cada año, alguien nuevo Y aunque sé que el tiempo pasó y lo nuestro terminó Te veo y vuelven los recuerdos Y me parece que al final terminamos todo mal Tal vez no era nuestro momento Si empezamos de nuevo Ya vivamos el fuego Si es por vos me puedo quemar Desde abajo te veo Todos juegan tu juego Hoy voy a llegar al final Ok, aquí, 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 aquí Empieza lindo Tierno Romantiquito Despacito Suavecito Creo que ahora va bien Dicen que tienes los papeles de la disco Y quiero ver si vas a dejarme entrar En el pasado me mareaba con tu ritmo Quizás ahora te guste un poco más Ok, es... Es bombito, ¿no? Te da ganas de... Te da ganas de moverte Creo que va bien Creo que va bien Ritmo bonito Suave Da ganas Da ganas de... De hacerle, ¿no? La letra por ahora va bien también Tipo... Es romántico, pues, ¿no? Creo que... Tienes temas románticos Que son muy buenos Eh... Bueno... Algunos Y... Y nada, este... Pero nada, a ver Ahora te guste un poco más Si vos Mi reas Justo te pienso y te encuentro Diferente Mucho más sinceros Quizás hoy voy a salir Puedo invitarte a dormir Nos olvidamos del mundo entero Y si empezamos de nuevo Y avivamos el fuego Si es por vos me puedo quemar Yo también lo deseo Quiero tocar el cielo Nadie va a podernos parar Dicen que tienes los papeles de la disco Y en que ahora se os ha decalentar Ok, 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 ok Entiendo ya, va Voy entendiendo, voy entendiendo Bonito, muy bonito esa voz Bonito, bonito, bonito la voz Tranquila, ¿no? Termino el coro Me empezó mirando y uff Fue calmando, ¿no? Fue calmando Y después ahora pum Con oscu y tal Muy bonito O sea Va bien Me gusta ¿Qué me puedo decir? Quizás ahora te guste un poco más Qué bonito Dividiéndose en la fiesta Ahí los dos El chile Te gustaría un uff No Cuando es tipo romántico Me gusta mucho Pero a veces no mucho Si tiene buen ritmo Si tiene buen ritmo Le pego Así Bien Papeles va Está muy bien Va con el ritmo Va con la letra Hay que seguir lo último ¿Qué me puedo decir? Quizás ahora te guste un poco más Hace cuanto no te veo Te extrañaba Pero bueno Muy bueno Muy bueno Los tres estuvieron muy bien ¿No? Si no Si Estuvieron muy bien Claro que voy a Volver a verlo Pero ya más personal Creo que voy a decir Solamente qué tal me pareció La música No vi mucho El videoclip No Estaba Estaba Voy a escucharlo más Pero ya más personal Voy a Voy a tomarle tiempo De ver La historia ¿No? El video completo El videoclip completo Para poder entenderlo mejor Así que Nada Estuvieron este conjunto Fue muy bueno Y le doy Buen puntado Así que Nada Espero que les haya gustado Espero que Que también Si le has escuchado El tema Te haya gustado Así que nada Dale like Si no te gustó Di por qué no Comenta Por qué no te gustó Si te gustó Comenta que te gustó Suscribete Si quieres Y Bueno Hazlo Hazlo Que me ayudaría mucho Me apoyaría mucho Así me daría ganas De subir más contenido Y más contenido variado Va a haber mucho más contenido variado Creo que voy a subir Mucho más cosas Aparte de reacciones Así que este canal Va a ser random No tanto Tiene un tema Específico ahora Pero creo que va a ir cambiando Así que nada Haré otras cosas después ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.